Muy buenas noches, les quiero dar la bienvenida a este Entre Colegas que es el último del año. Es impresionante esto, creo que se mira un poquito oscuro, así que voy a... a ver, vamos a hacer algo de una vez. Muy bien, tenemos a nuestro invitado de hoy que es Sergio Montúfar, un gran astrofotógrafo reconocido mundialmente de talla internacional. Vamos a estar compartiendo hoy con él. Hola chicos, todos los que están saludando. Gracias por unirse al vivo. Quería comentarles eso, que tenemos a nuestro invitado Sergio Montúfar, que aprovechamos el vivo para hacerle todas las preguntas. Yo tengo un montón de preguntas que siempre hago en los vivos, pero para aprovechar el tiempo y que lo tenemos por ahí, y que la idea es conocerlo y conocer un poco más de su trabajo, que le hagamos todas las preguntas. Vamos a ver, vamos a transmitir. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso cuando se una al vivo Sergio, ¿sí? Hola desde Chaltén, dicen por ahí. Cuéntenos dónde nos están saludando, estaría bueno saberlo. Hola Sergio, hola. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hoy es jueves de vivo, el último del año, y estoy pumping pumping. Con toda la energía del mundo, esta semana tuve que hacer un montón de cosas, pero la verdad es que siempre los vivos me emocionan. Me encantaba de tenerte por acá y de que compartamos para el mundo, ¿verdad? Un poco de tu experiencia, de tu trayectoria. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu día? Contame. Re bien, mira, con un montón de babosadas encima, pero genial, como siempre, con esa sonrisa que debemos tener todos. Claro. Sí, a mí, bueno, he estado como que, me está costando un montón dormido, yo creo que les conté que me había caído de las escaleras hace como un tiempo, y no encuentro posición, así que estoy repasada, por eso las ojeras, perdón, porque no puedo dormir, no encuentro posición. Pero ya me siento mejor igual, a como estaba antes. Hoy estoy degustando, imagínate, sin dormir estoy activada de esta forma, ¿no? Claro. Otra cosa, chicos, hoy vamos a brindar por este último entre colegas, salud, bueno, último del 2020, ¿sí? Salud. Salud, y bueno, regresamos en el 2021, yo les doy las fechas, y vamos a empezar con una invitada muy especial, así que siempre estén pendientes de eso. Contame, ¿qué hiciste hoy? Hoy estuve trabajando, estoy probando un nuevo telescopio, fíjate, estoy probando un nuevo telescopio, y siempre cuando probas nuevos juguetes así, pasa que en el momento en el que logras armar todo, porque es un gran relajo, pasan las nubes. Entonces, bueno, entonces estuve, en toda la tarde. Armando juguete nuevo como niño, ¿no? Armando juguete nuevo, sí. Sergio, contanos un poquito, ah, bueno, como se están uniendo las personas, también, porque tu Instagram no es tu nombre, contales en dónde pueden ver tu trabajo, donde sea, de todas las redes o todo lo que tengas, contanos. Pues fíjate que yo no sé por qué desde el principio se me dio por usar pseudonombres. Primero fue Mickey Weadict, fue Twilight Astrophotography, After Twilight, le llamé por primera vez, después dije, ¿por qué le voy a poner en inglés si estamos en Latinoamérica? No, entonces le puse Adicto a la Vía Láctea, solo que era muy largo, entonces lo reduje a Mickey Weadict, y así nació mi página de Facebook, Mickey Weadict en Facebook. Y ahí se quedó, empezó a crecer, y después ya no le quise cambiar el nombre a Sergio Montúfar. Cuando abrí mi Instagram, dije, bueno, ¿pongo Instagram de Sergio Montúfar o pongo Instagram de Galería de Sergio Montúfar? Entonces me dije a la Galería, ya en ese entonces ya usaba yo Pinceladas Nocturnas como mi pseudónimo, como el nombre de mi proyecto, programa, y ya quedó como Pinceladas Nocturnas en Instagram, así que así estamos en ambos. También puede ser una página de internet que realmente, uf, con el tiempo es muy reducido, PinceladasNocturnas.com, me costó muchísimo, esto lo hice hace un año, precisamente estuve trabajando en una página de internet, no había tenido oportunidad de hacerlo hasta que al fin la empecé a levantar. Es una pincelada de todo lo que hace, de todo lo que hacemos con Pinceladas Nocturnas, porque ya Pinceladas Nocturnas, pues ya no es solamente Sergio Montúfar, sino es un programa grandísimo de astronomía, que va creciendo muy grande. Entonces, pues obviamente poco a poco voy a ir agregando algunas cosas, anécdotas, proyectos ahí, y la idea es que sigamos llegando a gente, ¿no? Buenísimo. A ver si quieres, para empezar, contanos cómo llegaste a la fotografía nocturna y astrofotografía. Mira, esa fue una, esa fue, es una historia interesante, de amor y odio, es asombrosa. Mira, yo, la realidad es que pues, para hacértelo un poco resumido, es un poco larga la historia, porque ya es, 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 de chiquito me gustó la fotografía, pero nunca tuve esa, 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 ese conocimiento, o esas personas que, que me dijeran, mira, esto, hace esto, hace el otro, entonces yo anduve con una cámara, que era de esas de rollo, sacaba algunas fotos, y después, pues no hubo ese fomento, y dejé la fotografía para siempre, no, no la sigo usando. Al mismo tiempo, desde chiquito me gustó mucho la astronomía, entonces la astronomía para mí era, yo me salía del recuerdo pequeño de las estrellas, y desde chiquito tengo esa memoria, o sea, desde que tengo memoria veo el cielo, y, y me, me ha entregado muchísimo el cielo, y me ha apasionado muchísimo también, a esto que mi abuelita me regalaba periódicos, recortes de prensa, y obviamente todo era del fin del mundo, y vamos a deshaciar, porque es lo que venden los medios. Entonces yo crecí en un mundo pseudocientífico, eh, a mi, a mi familia le gustaba mucho el tema de los ovnis, le gustaba mucho el tema de los, de las cosas paranormales, entonces toda esa ciencia ficción, sí me fue, se me fue fomentando desde que era pequeño, eh, que yo pensaba que las cosas que miraba en el cielo eran, eran ovnis, hasta eran de técnica y nada que ver, eh, y pues al final, recuerdo que ya fue para, para, ya grande, ya había empezado yo mi carrera en el business process, outsourcing, outsourcing, que en, eh, para no, para no decirlo vulgarmente, call centers, todo lo que es servicio de cliente internacional, entonces, eh, ya había, ya tenía años en la industria, eh, cuando me empecé a meter en la astronomía de nuevo, porque dejé la astronomía, o sea, dejé la astronomía, no hubo donde estudiarla, aquí en Guatemala no, realmente no llegaron a mí los, los, los grupos de astrónomos aficionados para enseñarme cuál era la, cuál era la ruta exacta, y, bueno, llegué al fin, vi, conocí, regresé al diplomado de astronomía en Galileo, empecé a estudiar ese diplomado ese año, y hubo un tipo, un tipo que no voy a mencionar su nombre, eh, pero ese tipo me inspiró, te digo, no voy a mencionar su nombre, porque, pues lamentablemente después tuvo problemas personales conmigo, ¿verdad? Entonces no vale la pena mencionarlo, pero me inspiró. Pasan esas cosas, no tengas problemas. Estábamos, estábamos observando la, la, la salida de la luna llena, era la primera superluna, creo que era 2011, si no me recuerdo bien, estábamos en donde es Price, Marta, ahorita, ahí en, ahí en carretera de Salvador, así está, kilómetros, hasta dejo, ¿verdad? Y recuerdo que yo iba a mi telescopio, y estaba él con su cámara en el telescopio, adaptada al telescopio, y sacó una foto de la luna, de la luna llena, que a mí me, me dije, a la gran puchica, dije, ¿podemos hacer esto? Entonces a mí eso me engató un montón, y empecé a usar mi teléfono para sacarle fotos, y tenía un iPhone 4, recuerdo yo, que esa era la tecnología en ese entonces. Claro. Y le sacaba fotos. ¿Qué año era? 2011. 2011, entonces le saqué fotos a la luna, y después vino un primo mío que sí había sacado un paisaje nocturno precioso, en donde se miraba la luna en Crecientes, sobre el volcán de agua, que realmente esa fue la primera imagen de fotografía de noche que yo vi aquí en Guatemala, y eso me voló la cabeza, dije, yo quiero hacer eso, dije, yo, y cazaba perfectamente, porque yo, mira, no sé si conoces a Carl Sagan, es un filósofo. Obvio, obvio. Pues, yo, hay una cosa que... No, nuestra fotografía y foto de la luna también, por eso estoy emocionada de tenerte por acá, obviamente, Carl Sagan. Pues, hay un dicho que dice, cuando uno ama algo, le quiere gritar al mundo, ¿no? Entonces, a mí el tema de la astronomía era tan dentro de mi corazón que yo lo quería gritar a todo el mundo, y quería enseñarle a todo el mundo lo que estaba viendo, porque nadie sabía. Y yo decía, yo, esta es una oportunidad que yo tengo para que la gente, para interactuar con las personas, porque realmente yo siempre he sido bien, siempre he sido, y sigo siendo, y seré siendo antisocial. Soy una persona que no me gusta socializar mucho, porque realmente culturalmente no me siento muy a gusto con algunas expresiones culturales que existen, ¿verdad? Y todo bien, o sea, cada quien es su rollo. Entonces, pues, recuerdo que empecé en el trabajo, armé una intranet en el trabajo en donde empecé a contar cosas de astronomía, y pues empecé a conocer Apod, y una fotografía de una chica que estaba con Venus y Júpiter como en las manos, y esa foto me voló la cabeza también, y poco a poco fue, cada cosa decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero llegar más y más y más y más y más. Obvio, obvio, ajá. Horrible, como cuando es un trozo de carne asada, así que te querés comerlo. Entonces, nada, empecé a estudiar temas de astrofotografía. Por eso yo soy astrofotógrafo, no soy fotógrafo, no soy fotógrafo. También el tema de fotografía nocturna, hay una controversia ahí que se ha dado siempre, pero yo tengo buenos argumentos para hablar de dónde es que viene el tema de un paisaje nocturno, un paisaje astronómico, porque es la experiencia que yo he tenido, y pues empecé a estudiar en el 2011, el diplomado astronomía, con eso a la par, el teléfono, el telescopio, y pues mi primo me prestó su cámara, no sé por qué me la prestó, pero buenísima onda, porque eso me ayudó muchísimo a mí a practicar. Un cuate también me la prestó, recuerdo que empecé a trabajar con, que las que me prestaron eran Canon, una Canon así viejita, gris, grande, que ya tenía, pero no tenía Live View, pero sí tenía la pantalla donde tenías los parámetros. Entonces yo había estudiado más o menos cuáles eran los parámetros, porque justamente las redes sociales me dijeron a mí cómo encontrar esas rutas. Y yo encontré un grupo de Nueva Zelanda, que en Nueva Zelanda fueron los primeros grandes paisajistas, como la primera, lo popular, lo más popular en paisajes nocturnos, lo mejor se empezó a dar en Nueva Zelanda, obviamente. Entonces eso fue una bomba para mí, porque yo encontré en ese grupo ayuda y colaboración para enseñar, entonces para enseñarme, entonces yo empecé a aprender, pues esto, esto y esto, entonces tiré mi cámara, le puse los parámetros y la constelación de Orión, recuerdo que todavía vivía en Montemaría, y salió la constelación de Orión, chalata desenfocada y todo lo que querrás, pero cuando vi la cantidad de estrellas, yo dije, me quiero meter más a este tema, el tema del usar una reflex para capturar un campo amplio, porque, o sea, me sentía más a gusto tener un campo amplio que un campo muy cerrado, digamos, yo ya miraba unas fotos y decía yo, bueno, ¿qué tengo yo para hacer? Porque después ya me piqué y dije, yo quiero profesionalizarme en esto, y no hay una escuela, no hay un profesor, no hay nada, nada, o sea, yo empecé con nada, ¿me entiendes? Entonces, recuerdo que empecé a investigar en internet, empecé a encontrar a algunos expositores, empecé como a buscar talleres y todo esto, y así fue como me empecé a meter al tema de la fotografía de campo amplio, hasta fotografía de campo amplio, recuerdo que la primera experiencia la tuve en Tikal, una foto de gran jaguar con el cielo estrellado, y después ya el año, ese fue ya finales de 2002, y ya me voy para, 2013 ya me voy para Argentina, y cuando me voy para allá, pues, imagínate, yo renuncié a mi trabajo, ¿verdad? Renuncié a mi trabajo, a lo que tenía, Sí, dije, me voy. Entonces, pero yo quería estudiar astronomía, realmente la astrofotografía, cuando vivía allá, y dije, yo, competitivamente estoy jodido, tengo 30 años, los patojos acá, los niños, los jóvenes que estaban entrando a la universidad, repilas para la... Muy bien, sí. Si no me recordaba ni cómo sumar y restar fracciones, imagínate qué aventado, y dije, yo, me voy a comprar una, me voy a comprar mi cámara, y voy a trabajar astrofotografía, porque aquí no hay nadie que trabaje este tema, entonces empecé a trabajar, empecé a practicar, y quería sacarle fotos al cometa Panstands, imagínate, era un cometa que ya pasó, y mi cámara no llegó a tiempo, pero mi primera cámara fue mi Nikon D5100, me recuerdo yo, y en el patio empezaba a practicar, entonces en ese momento era solo yo, no conocía a nadie, y esa relación, ese solo yo, lo vi, una persona, tienes que tener visión y mirar, o sea, aquí hay algo que nadie ha hecho, yo tengo que hacer eso, porque a mí si algo no me gusta es hacer lo mismo que la otra gente hace, porque es como tu esencia, entonces dije, bueno, acá le voy a meter con todo, y empecé con todo, ¿verdad? Y ese año fue práctica, después ya conocí a otros exponentes en Argentina que ya estaban trabajando en este tema, que yo no los conocía, obviamente, en ese momento yo pensaba que era único en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, y pues recuerdo que al final practiqué en la casa, y después conocí a personas ya que empezaban a trabajar esto, por ejemplo, conoces a Jorgelina, ella fue una de mis primeras compañeras en Argentina, Argentina, salíamos. Jorgelina, una genia, una gran persona, y no quería hacer el spoiler, pero a Jorgelina la tenemos entre colegas también programada. Muy bien, muy bien, pues con ella salíamos, íbamos a un general del grano, se le llama en la provincia de Buenos Aires, todos los meses, entonces todos los meses que yo iba era a practicar, y yo ya tenía un mes de estudio, entonces yo había estudiado 20 cosas enormes, y ya llevaba ideas de qué tengo que ir a hacer para probar, porque tenía que escaparme de la contaminación lumínica, y así fue como empecé a irme. Entonces justamente fue como, yo ya estaba trabajando, yo ya estaba, por estar estudiando en el observatorio, y ser estudiante, y extranjero, y todo, llamó mucho la atención que habían fotos del observatorio que nunca se habían hecho, entonces eso fue como el puntapié para que los directores del planetario me llamaran y me dijeran, Sergio, mira, queremos trabajar con vos. Primero fue con las tapas de los cuadernos, y después ya fue con un contrato oficial que se convirtió en el primer contrato que yo conozca, el primer contrato de un astrofotógrafo a nivel latinoamericano, si no es que a nivel internacional una institución científica que contrata a alguien para hacer astrofotografía en temas de divulgación científica. Así hay en otros países, pero conozco en España y en otros lugares, pero así un contrato que tiene astrofotógrafo, tal y tal, yo creo que es que, o no hay, o hay muy pocos. Entonces. Ahora me recuerdo de algo, o sea, yo creo que cuando yo te conocí, todavía estabas trabajando en el planetario, o sea, cuando yo supe de vos en la vida hace un montón de tiempo, y yo me acuerdo que yo también me uní al grupo de mil que hubo de Aric, o Cheis, ¿cómo era? Mira, es que, mira, yo realmente mí que voy a Aric era una página de internet, una página de Facebook. Realmente, lo que yo hice fue abrir un grupo que se llama Astro Campo Guatemala, que ahí está, y otro que se llama Astro Campo Latinoamericano, que ahí están los dos. Entonces, ambos grupos en Facebook me funcionaron muchísimo porque me dieron mucha ventaja competitiva a nivel latinoamericano, porque, pues, prácticamente yo en ese momento estaba como haciendo como el análisis, el estudio, porque realmente yo me dediqué a estudiar astrofotografía en el observatorio, con libros, con los telescopios, con astrónomos, trabajé. Bueno, así fue como me convertí en astrónomo profesional, ¿viste? Cuando yo empecé a trabajar en el planetario. Fue un año después de que llegué a Argentina, que me dieron la oportunidad, imagínate, extranjero, esa edad, pucha, y extranjero. Entonces, así fue como empieza mi carrera profesional, y me dio una doctora en astronomía, me dio la oportunidad también de trabajar con ella, y yo trabajaba con un telescopio que cuesta 80 mil euros en Europa. Y recuerdo que desde mi casa me metía a abrirlo, y hacíamos estudios de estrellas binarias, de estrellas binarias que supuestamente tenían planetas, que es un rollo bien chilero. Y yo ahí aprendí todo lo que es astrofotografía científica. Entonces, ya tenía yo el tema artístico y la astrofotografía científica, entonces eso me amplió el concepto de astrofotografía, que prácticamente, pues, mi concepto, el que yo propongo a la astrofotografía, es que la astrofotografía no es, que digamos, fotografía de estrellas, porque, digamos, tenés, para mí la astrofotografía es una técnica de captura de luz, tanto la captura como un revelado, porque son técnicas las que tenés de captura de luz, es como que agarrés un aparatito y tirés un aparatito de los cazafantasmas, y lo tirés al suelo y se abre y cazas al fantasma. Entonces, para mí la astrofotografía es una técnica, no es específicamente hagamos astrofotografía, foto de estrellas, sino que con esas técnicas y con esos conceptos puedes agarrar y trabajar en lugares que no hay luz, o es muy poca escasa. Entonces, ese concepto fue el que yo manejé para introducirlo en mis paisajes. La larga exposición, la integración de imágenes, la reducción de ruido, todo lo que es, por ejemplo, lo que son los vías, los darks, los flats, que en un paisaje los podés aplicar también porque es una cuestión de óptica, aunque realmente no es tan necesario por la cantidad de luz que estás captando en un campo amplio, pero entonces ahí es en donde viene todo este concepto profesional, ¿verdad? ¿Cómo es que yo llegué a esto? Y ahí ya pues empecé a crecer y vamos ahorita, de arriba a abajo. Y bueno, sí, he visto, contanos acerca de tus exposiciones, he visto que has estado por todos lados, ¿cómo es eso? ¿Cómo surgió? ¿En dónde has expuesto? Contarles un poquito a nuestros invitados. Por cierto, voy a hacer pausa, dos segundos. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo al vivo, hay gente de todos lados, así que bueno, gracias por estar acá en este último Entre Colegas del Año y por estar escuchando a nuestro invitado de hoy. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta en los comentarios, yo voy a estar pendiente y bueno, aprovechemos el momento. Contanos un poquito de tus exposiciones, Sergio. Mira, cuando tú estás en un mundo en donde todo el mundo quiere hacer lo mismo, tenés que ver de qué manera hacer la diferencia. Exacto. Y una de las cosas que yo siento que ha matado la fotografía y el valor de la fotografía a nivel internacional es son las redes sociales, porque ahora cualquier persona que tiene un teléfono o una cámara hace fotos y pueden salir muy bonitas las cámaras, los teléfonos ahora te hacen unas fotos preciosas. Claro, sí. Inmediatamente ya tenés a una legión grandísima, exagerada de fotógrafos compartiendo las mismas cosas en las redes sociales. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer yo para que mi trabajo tenga valor? Porque si yo voy a hacer lo mismo que hace la gente, no voy a ser diferente. Y ahora yo soy del montón, ¿me entiendes? ¿Cómo voy a salir de ese montón? Esa diferenciación, ¿no? Y ahí tiene que ser la gente que tiene una calidad de fotografía impresionante, que yo pues no la puedo ya tener por el equipo, la cuestión técnica, el equipo técnico, ¿verdad? Mi equipo. Claro. El equipo hace una diferencia en una calidad de imagen, pero no en un concepto. Entonces empecé... Espérame, voy a hacer pausa. Tal vez de las únicas categorías fotográficas o de rubros fotográficos donde realmente es muy importante el equipo, es en esta, en astrofotografía. Creo que ahí sí es equipo, lentes, sensores, ahí es como vas con todo porque vas prácticamente a tomarle fotos a algo que no tiene luz o tiene muy poca luz y bajo condiciones bien complicadas. Bueno, perdón, sí. Y eso es bien interesante que lo decís porque, ponele yo, por eso aprendí todas estas técnicas, porque yo con mi Nikon D5100 es una cámara que puedes empezar, pero no es una cámara profesional y si quieres competir a nivel internacional necesitas algo más alcanzado. Entonces ya cuando tuve mi primera cámara profesional fue una Sony en el 2015, imagínate, tres años después de que empecé. Y tres años después tuve una Canon 6D, o sea, yo voy atrasado porque, digamos, bueno, ya cuando te empiezas a dedicar a tus sueños y estas cosas es como, bueno, tienes que ver de dónde vivís porque no es así de sencillo de que las cosas te van a llegar. Entonces, en ese sentido yo creo que no es que el equipo sea importante, pero sí el tema conceptual. Y dije, bueno, entonces empecé a exponer en Argentina, tuve mi primera exposición, organizé la primera exposición de paisaje latinoamericanos en Latinoamérica desde el Planetario. Entonces yo ya conocí a todos los expositores de astrofotografía, de paisaje en Latinoamérica. Eran mis cuates y yo iba adelante de ellos. Mucho. Bien conceptos y todo. Entonces, bien interesante cómo empezó a crecer la comunidad porque yo te puedo contar toda la historia de la astrofotografía y de la fotografía nocturna en Latinoamérica porque la viví y la estudié también. Entonces, paisaje latinoamericano en el 2015 y después empecé a producir El Camino Eterno. El Camino Eterno es un documental que hicimos en La Plata en donde recorremos los observatorios astronómicos de Argentina y ahí eso me abrió muchísimas posibilidades porque empecé a conocer de cine. Empecé a conocer de cine. Me pusieron a la par de un cineasta a dirigir una película que yo tenía en la cabeza y que compartimos con uno de los directores del Planetario. Digamos, yo en Técnicas Timelapse y el director un concepto que tenía se redujo, me pusieron un director. Yo como la gran diala porque ¿por qué tengo un director si la idea de cómo se iba a hacer esto era yo? ¿A que no sé qué? Entonces, aprendes la actitud, tiene mucho que ver y en principio yo era así como renegado. No, que no, que no, que no. Y aquel me decía yo así como dándole actitud y después cambié mi forma de pensar y dije yo ¿por qué le estoy haciendo clavo a aquel si es cineasta? Yo no soy cineasta porque voy yo a hacer algo que yo no sé. Mejor aprendo de él. Y eso, olvídate, cuando cambié de esa mentalidad aprendí muchísimo de Ramo Ollano. Se llama aquel, es un director de cine platense. ¿Me quedé en mi celular? Uf, a mí también me ha pasado, no hay problema. Entonces, aprendí muchísimo de él. Pero yo ya llevaba esa idea, continuemos, hagamos más, ¿verdad? Ya tenemos el primer documental, vayámonos a otros países a hacer más documentales. Lamentablemente, por ser una institución pública y que también los recursos son muy escasos porque trabajamos con muy pocos recursos. Claro. Yo seguí solito mi sueño, ¿verdad? Y dije, vamos a hacer más documentales. Entonces, yo dije, me voy a ir a Perú, México y a Guatemala. Entonces, por eso me vine a Guatemala, porque yo quería hacer mi documental acá. Y para poder hacer un documental en Guatemala, en un lugar en donde la fotografía está devaluada por completo, en donde tenés a la gente haciéndote, haciendo las mismas cosas por todos lados, cómo voy a hacer algo aquí y cómo voy a enseñar a la gente que hay algo importante, nuevo que podamos hacer. Y pues empecé a trabajar en cuestiones de conceptos mayas, de astronomía y cosmovisión maya, algo que va creciendo muchísimo aquí en Guatemala, que lo estoy trabajando desde un punto documental. Empecé a trabajar ya la astrofotografía como algo documental. O sea, ya lo había aprendido en Argentina, pero no tenía ese concepto todavía. Entonces, ya en Guatemala ya se volvió algo más documental, artístico. Entonces, ¿cómo voy a hacer una obra que le abra la cabeza al guatemalteco de las bellezas que tenemos aquí? Y también que me promueva a mí poder continuar documentando esto, ¿verdad? Porque necesitas recursos, necesitas patrocinadores. Y aquí es bien difícil el apoyo. O sea, es de los empresarios. Tienes que ir a tocar puertas, decir, mira, tengo esto, 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 y bueno, de puerta en puerta, ¿no? Es bien difícil. Entonces, empecé a trabajar lo que se llama Estrellas Ancestrales. Estrellas Ancestrales es un recorrido por los 20 nahuales del calendario Chukij en sitios arqueológicos y sitios sagrados. Y empecé a exponerla hace tres años en el Ministerio de Cultura. Y lo bonito es que dije, oh, no, esto va a continuar. Y la moví, la moví, la moví, hasta el punto que solo este año, ya solo en este año se expuso en ocho países para el 15 de septiembre, a través de las diferentes embajadas, las instituciones nacionales ya están absorbiendo este concepto, ya están absorbiendo todas estas maravillas que no se habían tocado mal. Entonces, a través de la fotografía de esta obra, yo estoy impulsando cambios en nuestra sociedad. Entonces, es como bien importante el poder de la fotografía, porque eso todavía no lo había entendido yo. Hasta que de renegarme y renegarme y renegarme, logré aprender muchísimas cosas que mi trabajo podía causar. Entonces, por eso fue que hice esta obra. Seguida de esas, hice lo que la Antigua Guatemala sostenía en el tiempo, que son los monumentos de la Antigua de Noche, con todo lo que son las leyendas y todo. Entonces, ya empecé yo a meter conceptos culturales, conceptos científicos, para promover conservación y difusión científica y todo esto. Y me ha ido bastante bien. Solo ahorita yo voy a 16, expuesto en 16 países ya. No, es re genial tu trabajo. Bueno, como viste, yo te conozco, no sé si, bueno, físicamente no sé si nos conocemos, la verdad no me recuerdo. No, no nos conocemos físicamente. Pero nos, bueno, nos hemos visto hace mucho tiempo. En las redes y eso. Y he visto así en redes y eso, porque yo sí me recuerdo desde que estaba empezando a hacer fotos, que creo que por ahí andaba vos también. Te quería, a ver, vamos a hacer una pausa de cosas de trabajo y formales. Hay un par de preguntas que siempre hago en los vivos, que es importante para mí, porque soy muy curiosa y porque tal vez a veces eso nos hace como enfrentarnos un poquito como seres humanos. A ver, creo que si has visto otros vivos ya sabrás cuáles son. Pero si podés compartirnos cinco cosas para las que vos crees que no sos bueno o habilidades que no posees. Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que no soy bueno para la organización. Soy muy desorganizado, soy muy desordenado. Con el simple hecho que te digo que no me gusta tener mi cama, ¿verdad? Eso es algo que me gusta. Digo, ¿para qué voy a tenerla sin anoche? Además, qué rico tirarte y tirarte encima de toda la chamara, ¿no? Esa es la desorganización. La paciencia, soy muy impaciente. También soy muy impaciente, muy explosivo. También me cuesta mucho manejar eso. Soy una persona muy apasionada y cuando le estoy metiendo pasión a algo, no le tengo paciencia a la gente que no le tiene pasión a lo mismo que yo le tengo pasión. Entonces, como esas cositas son las que yo tengo que trabajar. ¿No? ¿Qué signo sos? ¿Ah? ¿Qué signo sos? Ah, yo soy del 22 de julio cáncer, sería. Pero mi Nahual es el sí. Bueno, no importa, no importa. Muy bien. Y bueno, llevábamos dos. Sí. No soy bueno para las matemáticas. Me desespero. Esa misma paciencia también me... ¿De verdad? Hubiera creído todo lo contrario. No, fíjate que no. Soy una... Por eso te digo, creo que todo radica en la desorganización. Ahora, aparte de eso, quizá no soy bueno para cuestiones físicas muy fuertes. Por ejemplo, pero porque tengo una operación en una pierna, ¿verdad? Entonces, como que eso me ha acomodado a mí durante toda mi vida a no esforzarme, no dar una mía extra con el tema físico. Entonces, cuando subo un volcán, es la muerte, ¿me entiendes? Es realmente la muerte. Sí, me imagino. Sí. Y pues nada, yo creo que eso. También callarme mis cosas. Cuando tienes que decir algo y no es momento para decirlo, digo lo que pienso. Y pues eso es bueno, pero al mismo tiempo también es malo, porque no siempre es bueno. Yo comparto un montón con las tuyas. Es más, por eso te pregunté qué signos sos. Porque creo que, bueno, lo único diferente es lo de caminar volcán, montaña y eso, porque eso sí, yo todo lo contrario. O sea, me encanta. No, a mí me encanta. Ay, no sé ni cómo. A mí, mira, a mí me fascina, a mí me fascina, pero yo, por eso que te digo, es muy difícil para mí, es muy difícil. Claro. Bueno, sí, es obviamente y entendible. La otra pregunta que siempre hacemos aquí en los vivos estos, entre colegas, es acerca de que nos compartas algún tipo de fracaso fotográfico. El mayor que tengas, el que te recordes, como para, a ver, como para ponernos cable a tierra, que todos cometemos errores también. Ah, sí, tengo uno muy interesante. Fíjate que la primera vez que fui a tomar fotos a Tikal, las tomé en JPG. Ese creo que puede ser, ese creo que puede ser uno de los mayores fracasos. Ahora, el segundo fracaso que recuerdo fue el eclipse anular de Sol de Argentina en el 2016, porque pues hubieron muchas desventajas en cuestiones de tiempo y equipo y muchas cosas que se salieron de nuestras manos, pero creo que sí pude haberlo, creo que pude haberlo mejorado. Creo que definitivamente pude haber hecho algo mejor. Pero de ahí te puedo decir que fracasos a cada rato vas y... Es que uno fracasa y la gente no entiende esto a veces. Es como, bueno, todo el tiempo pasa. Ayer, ayer, te pongo el ejemplo, ayer, yo salgo corriendo a buscar la continuación que tenemos ahorita, porque la luna ya va a estar con... Claro, claro, claro. Y ahí se juntan todas las cosas que, para las que no son buenas, poca paciencia, explosivo, te encabronadas, entonces llegas y va la gente, el cuate que va como que fuera, como que estuviera solo en la calle, que no te deja pasar, la otra persona que existe, que es un relajo del tráfico. A mí me desespera. Yo iba corriendo porque quería agarrarlo sobre, quería agarrar la conjunción sobre el volcán de fuego, íbamos, iba con esto el tráfico y todo. Total que llegando, haciendo cola, ahí estaba alguna preciosa Júpiter, Saturno, y llegué y se nubla, ¿me entiendes? Entonces... No, pero es que eso es normal. Yo sé que a mí me saca porque a veces me muevo tanto para hacer una foto y, bueno, eso pasa. Y, bueno, al final, pues, no logré hacer absolutamente nada, sacaba fotos, entonces miraba la nube y, pues, nada, de regreso, ¿verdad? Pero eso, te lo puedo decir ahorita que fue ayer, pero fracasos fotográficos, tengo todos los años, a cada rato, probablemente cada vez que voy a hacer fotos es un fracaso, porque no logro a cosas que se necesitan. Muchas veces es por el tema del clima. Entonces, porque el clima no depende de nosotros, sino depende de... No, no, o sea, está fuera de tus manos. Y yo creo que sí tengo ahí morfisis, definitivamente no le caigo bien porque, mira... Y me voy al día siguiente, está despejado. Y toda la gente me lo dice, mira, la semana pasada estaba despejadísimo. Ahorita es un clima... Sí, se me está cayendo el celu. Y me voy y se despeja y así, ¿verdad? Entonces yo aprendí, aprendí por esa razón a trabajar con nubes. Entonces aprendí a trabajar con nubes y aprendí a ser más sincero, o más, no más sincero, no, más sencillo. Era la palabra correcta. Más sencillo. No, a tocar tanto. Ajá, con mis fotos, o sea, no... Dice Ana Graciela, en su momento es desesperante, pero con el tiempo son anécdotas divertidas, y tiene toda la razón. Sí, o sea, al final, yo los fracasos los veo como oportunidades de aprendizaje. Entonces ya no me enojo, ya cuando llego a un lugar así como, bueno, ¿qué tengo que aprender? Ayer aprendí que tengo que salir más temprano. Y eso, ¿verdad? Llegar una semana antes, o irte una semana después. Cabal, entonces eso, los fracasos los convertís en aprendizajes. Y así vas creciendo, ¿verdad? Porque tienes que cambiar esa mentalidad, si no, todo va a ser frustración. A mí me pasó, bueno, yo tenía una foto, bueno, de Petén, que yo quise, que, bueno, quería hacer, que era Orión alineado al Gran Jaguar. Y esa foto me tomó tres años hacerla. O sea, fui tres veces a Petén, al parque de Tical, a hacer la foto nocturna para poder tener Orión alineado al Gran Jaguar. Pero hasta el tercer año lo pude hacer. Y como que, a ver, los primeros dos no los considero fracasos. Fracasé en esa foto, pero hice otras fotos igual. Que creo que es lo que hay que adaptarse, ¿no? A veces porque, bueno, igual soy re persistente. Yo sí tengo una foto media en la cabeza de esa quiero hacer y ahí voy hasta que lo consigo, ¿no? Pero me gusta la idea esa que estás diciendo y que estás compartiendo, que estás aprendiendo a hacer como que, o adaptándote a veces a las condiciones que hay. Porque si no, a veces, bueno, yo sé que es ir, ponerle de mi parte, caminar en la montaña por un montón de tiempo. Haber visto todos los pronósticos de clima, de cosas, de nubes. Y al final tengo tormenta de nieve y no se ve a dos metros de donde estoy. Bueno, tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Por ejemplo, yo desde el 2012 estoy visitando Tikal para sacar la Vía Láctea en Tikal. Y no he podido porque cada vez que voy se nubla. Yo tengo esa foto, pero no la he editado. Pues fíjate que ya salieron. Cuando yo empecé a ir todavía, pero ni se pensaba en el tema de fotografía dentro del sitio. Entonces, yo recuerdo que yo iba, se nublaba, iba, se nublaba todos los años. Y constantemente voy, te digo, estuve el mes pasado ahí, voy ahorita en enero, estoy trabajando en unos proyectos con el parque. Y cada vez que voy, se nubla. Entonces, es como, es como, 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 tenés que, te vas a dar acostumbrado. Entonces, eso lo aprendí con estrellas ancestrales porque llegué. Es normal. Sí, íbamos haciendo. Es un bosque tropical húmedo. O sea, obviamente, nubes vas a ver casi todo el tiempo. Fíjate que llegué, estaba haciendo la gira guatemalteca de sitios arqueológicos y pasé por Kiribá. Obviamente, imagínate seis meses para conseguir los permisos. No es nada sencillo. Llego a Tical y cuando íbamos de Kiribá hacia Tical, en Izabal había una, una protesta. Entonces, pararon, cerraron la carretera a seis horas. Y cuando llegué, ya llegué tarde, el cielo despejadísimo. Hice una foto muy bonita con unos turistas que habían ahí, que tienen la vía láctea, así sobre ellos, precioso. Y al día siguiente, ya preparado a las tres de la tarde con mis cosas. Dije, vamos, pues, sigue entrando, empieza a llover. Y no se despejó, ¿me entiendes? Entonces, y así es, yo creo que es algo que tienes que aprender. Y me adapté a eso. Entonces, es otra cosa que aprendes. En la fotografía, aprendes a adaptarte a los cambios que se vienen. Por eso, para muchos de nosotros los fotógrafos, no fue tan difícil salir de la situación COVID. Porque fue una situación, nosotros los fotógrafos... Es constantemente de adaptación, ¿no? Exacto. Y más los que te vas del país y te vas a vivir a otro lado, completamente diferente. Entonces, tenés que venir y readaptarte. Y venir, readaptarte. Entonces, con esas adaptaciones que yo he tenido en todos estos años, realmente, pues, es de adaptarte a algo nuevo. ¿Cómo te vas a adaptar? De adaptarte a volver, mi mamá tenía, bueno, lo dije el otro día, pero siempre tiene la forma de decirme del ave fénix, ¿no? De resurgir de las cenizas. Como, sí, o sea, no sabes cuántas veces me ha pasado esto y, bueno, seguir para adelante, hacer otra cosa. Nosotros, bueno, yo siento que como fotógrafos no siempre podemos tener una seguridad de todo. Como puede ser alguna persona que trabaja en un empleo... Bueno, tampoco, porque los pueden despedir al siguiente, ¿no? Pero esa seguridad económica, incluso laboral y todo lo demás, no se tiene como fotógrafo. Es como estar viendo todo el tiempo de hacer otra cosa. ¿Qué carajos haces? Ajá, de constante cambio, de crecer, de, bueno, activo porque activo y no hay de otra, ¿no? Así tiene que ser, tenés que adaptarte. Y esas adaptaciones, por ejemplo, así como, ¿y de qué vivís? Porque, ah, que sos astrofotógrafo, ¿y de qué vivís? Pues mira, ya desarrollo proyectos y un proyecto me paga seis meses o un año o no me paga, me paga dos mil. Y tengo que andar viendo cómo generar más y más y más. Yo creo que poco a poco vas creciendo. Lo que sí aprendí es que, por ejemplo, yo ahorita tengo básicamente seis años de trabajar profesionalmente en astrofotografía. Y en un principio querés que todo pase y querés tenerlo todo de un solo y eso no va a pasar. Lo vas gestionando conforme va pasando el tiempo. Otros tienen más suerte porque hay personas que apenas acaban de empezar y hacen una foto. Y esa foto se viraliza, la ven el montón de empresas, lo patrocinan y la persona es completamente desconocida. No tiene conocimientos, no tiene la capacidad técnica, pero así es esto. Entonces, empiezas a ver, empiezas a mover. Y bueno, para nosotros los latinoamericanos, especialmente Guatemala, yo creo que es general, pero principalmente en Guatemala. Yo siento que el apoyo que hay en Guatemala al tema de fotografía es terrible, a diferencia de Argentina. Y sobre todo por la comunidad misma de fotógrafos. Yo hasta este año conocí un grupo de fotógrafos realmente que me ha apoyado, guatemaltecos. Pero en todos estos años, desde que yo empecé a enseñar astrofotografía en el 2013 en Guatemala, no he tenido ese apoyo, ¿verdad? Hasta este año, a diferencia de Argentina. En Argentina yo sí logré tener muchísimo apoyo a nivel nacional. En Perú, por ejemplo, en otros lugares que sí he podido como conectar con la gente y la gente quiere aprender de lo que yo estoy haciendo. Me buscan para talleres. Aquí en Guatemala dejé de enseñar hace tres años con talleres. Ya es muy poquito lo que hago porque lamentablemente no se valoriza el aprendizaje. Pues hay muchísimas personas que ofrecen sus cursos gratis, que ofrecen sus cosas a un costo pues muy accesible. Territorio. Sí, y bueno, uno como una persona que tenés que ver qué haces para sobrevivir, entonces es difícil, ¿verdad? Entonces ahí vino otra adaptación porque yo en Argentina empecé a trabajar y ganaba de mis talleres, vivía re bien. Pero cuando vine a Guatemala fue diferente, entonces tuve que readaptarme. ¿Ahora qué voy a hacer aquí si con mis talleres no voy a ganar nada? Entonces me tuve que readaptar. Entonces creo que para nosotros latinoamericanos es eso difícil, conseguir los equipos porque son carísimos, sobre todo en astrofotografía. Imagínate que yo soy, también me encanta timelapse. El timelapse a mí es algo que me fascina. Pero para poder hacer un timelapse tienes que trabajar cuatro horas, después procesarlo en cuatro softwares diferentes. Tienes que tener un conocimiento de meses y años para poder hacer algo bueno o decentemente presentable. Y bueno, imagínate uno con esos costos de los equipos, entonces se hace más difícil. Pero sí yo creo que nosotros como fotógrafos somos los que, sobre todo los que logramos sobresalir, somos los enviados para enderezar las cosas. Yo creo que aquí en Latinoamérica sí es importante que podamos darle ese giro a la fotografía. Veo, por ejemplo, países como Perú, países como Argentina, países como Chile, que la fotografía es increíble, cómo crecen los fotógrafos. Yo quisiera lo mismo para nosotros aquí en Guatemala también, ¿verdad? Porque la competencia no está aquí adentro, sino está allá afuera. O sea, si yo voy a competir con otro guatemalteco, me voy a quedar en ese mismo nivel. Yo compito con alguien de afuera, el otro compite con alguien de afuera y vamos compitiendo todos de afuera y vámonos apoyándonos entre nosotros mismos. En vez de competir entre nosotros, y eso nos va a llevar arriba como comunidad. Exactamente. Yo comparto así al 100 esa filosofía. Creo que nosotros como fotógrafos, como gremio fotográfico, lo que tenemos que hacer es apoyarnos, aplaudirnos, levantarnos, impulsarnos. O sea, parte del entre colegas es eso. Es como llevar la fotografía de Guatemala, y bueno, más adelante va a haber otra gente. A otros espacios y compartir los espacios, ¿ves? O sea, a mí, como persona o como fotógrafa, a mí no me implica. Y ponerle, me gusta mucho esta idea de compartir las experiencias, poder, o sea, tener otra información que a veces no tenés sobre las personas o los fotógrafos que conoces. Creo que parte, bueno, de esto entre colegas, punto, foto, y todo lo que estoy tratando de manejar e impulsar, va de esa mano, de conocernos, hacernos, no sé, amigos, y más que todo colegas. O sea, colegas es la palabra importante. Aleros, necesitamos aleros, aleros, creo que eso es importante que todos los paisajistas tenemos, necesitamos aleros, porque eso es, la unión hace la fuerza, y en el mundo, en el, en el, en el, ¿cómo se llama?, en la industria creativa, la colaboración es aún más importante. La colaboración es aún más importante, y eso te lo dicen fotógrafos profesionales que han logrado. De todo el mundo. De todo el mundo, gente top del mundo. Te lo dicen en la colaboración. Te quería preguntar algo, algo, o sea, que va por ahí. ¿Qué fotógrafos admiras? No sé, puede ser de la vida, de hasta fotografía, de lo que quieras. Mira, un fotógrafo que me inspira muchísimo es Bagta Freshi. Es la única persona con la cual yo he podido aprender, en el sentido de que, cuando lo traje el año pasado a Guatemala, fue una de las mejores experiencias que yo tuve, y verlo a trabajar tan sencillo, trabaja, cómo trabaja tan sencillo, ver su percepción de la fotografía, a mí me abre muchísimo la cabeza. En una hora, una hora y media, mi mente era otra, entonces yo creo que él es una persona que me ha inspirado muchísimo. Hay otros exponentes en el mundo que me han inspirado muchísimo, como por ejemplo Mark Gee. Mark Gee fue astrofotógrafo del año 2013, si no me equivoco, y él hizo una imagen a 600 milímetros de la luna. 600 milímetros con un telefoto, 600 milímetros en donde tiene la silueta, se llama el video, siluetas y la gente de la luna. O sea, que esa fue una de las primeras exposiciones que hubo de la gente en medio de la luna. Después, ya años, años después, tal e-fotofilce ahora es mucho más sencillo. Yo todavía no lo he podido hacer. Espero en algún día poder hacerlo, porque sí, esa es una foto que yo quiero lograr, un momento que yo quiero lograr. Mark Gee me ha inspirado muchísimo. Otro que me inspira un montón es Michael Shamblum. Michael Shamblum, yo también lo vi. El chavo es re creativo y va a la velocidad, y va a la velocidad del mundo. Es increíble. Mientras vos vas en algo, el otro ya exploró mil cosas, ¿verdad? Y en astrofotógrafo, puro astrofotógrafo, yo creo que hay uno que es bien importante, se llama este Rogelio Bernal, RBA. Mi personalidad es muy similar a la de él, y creo que a mucha gente le cae mal eso. Los dos tenemos hasta los mismos haters en España, con eso te digo todo. Pero mira, el trabajo que el tipo hace es grandioso. Y París, París es uno de los que ha, París ha sido uno de los que ha hecho todo lo que son los del desarrollo de softwares astronómicos en el mundo. Pero de ahí, por ejemplo, personas que me inspiren, aquí en Guatemala te voy a hacer, y te voy a ser sincero, en Guatemala, este año, me inspiraron por primera vez un grupo de fotógrafos que yo no había explorado, que es el grupo del que nació de Fespival. Sí, yo cuando empecé a ver los trabajos que había aquí en Guatemala, dije, wow, yo esto sí no lo había visto. Y esta gente me inspiró un montón, porque son chapines, son re pilas, y re buena onda también. O sea, son gente que apoya. Por ejemplo, alguien que agradezco muchísimo, por ejemplo, Camilo, Juan Longo. Camilo está acá, Juan Longo está acá. Y a esto voy, la gente que apoya, ¿verdad? Pendiente siempre de cómo van las cosas, cómo va creciendo. Entonces, nada, es gente que sí me inspiró un montón. Bueno, aparte de eso, pues, en la vida, creo que mi hermano me inspiró muchísimo a cumplir mis sueños, mi prima me inspiró muchísimo a cumplir mis sueños, mi otro primo también me inspiró muchísimo a cumplir mis sueños, porque eran personas que hacían y se dedicaban a lo que ellos querían hacer, y bueno, eso me cambió la vida a mí también, ¿verdad? Claro. Ahí, bueno, un saludo para mis laberintos. Ahí me puso un mensajito. Y Juan Longo, love you both, tiene toda la razón. Yo creo que todos los que fuimos convocados para lo del Eje Espiral, por Alejandro Letrán, para dar una charla gratuita, ¿verdad? Durante la pandemia. Este momento nos unió un montón, porque creo que todos estábamos así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y fue, bueno, sentémonos a ver el uno al otro. Creo que ese momento fue increíble porque, bueno, nos aprendimos, ¿sí? Aprendimos de cada uno. Y creo que para mí ese movimiento de Ale para en estas amistades lindas que tengo hoy en día, decir, bueno, Camilo, hagamos esto, vos hagamos esto, te invito a entrar a tu colega, mañana otra cosa. Y, bueno, surgió de la pandemia. Y, bueno, estamos todos yendo para adelante. Y, bueno, esa es la idea. Así que, chicos, por cierto, Ale, yo no sé si estás por acá, pero en YouTube, en Efe Espiral, pueden encontrar todas las charlas que se dieron. Son completamente gratuitas. Hay muchos invitados de parte de Guatemala y otros invitados de parte de otros países. Y si tienen ganas de ver este tipo de charlas, lloremos todos ya, sí. Hola, CBR, está bien. Hay un fotógrafo que se me mencionaba, que se me olvidaba mencionar, que realmente fue, en principio dije, ¿qué es graciado este? ¿Por qué me trata así, verdad? Me invitaron a nuestro diario a ver mis fotos para sacarme una foto de portada, fíjate. Una foto de portada. Pero cuando aquel vio mis fotos me dice, ¿qué hace falta algo? Decía, ¿qué hace falta algo? Decía, no podemos sacar esto de una portada. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Ah, ¿qué es esto? Es genial, que no sé qué. Me costó un huevo. Que si, te voy a decir el nombre, Freddy Morphy. Aquel me dijo, es que te hace falta, te hace falta el elemento humano. Y yo así, pochica, qué graciado este, ¿cómo me trató? ¿No me va a sacar mi foto en las redes? Que si, eso me quedó en la cabeza, ¿sabes? Esa cosa, el elemento humano me quedó en la cabeza. Y eso hizo que mis fotos evolucionaran un montón, ¿verdad? Un montón. Un montón. Entonces, esa otra persona es la que le agradezco un montón. Siempre encontrás mentores. Bueno, sí. Freddy, no, no, Freddy. Bueno, Waste tiene fotógrafos top. Para mí es de conocernos, de hacernos, o sea, de hacer más dinámicas, de trabajar más en conjunto. Y creo que para cualquier cosa, háblenme. Yo siempre estoy dispuesta. Quería preguntarte una cosa. Si vos pudieras, a ver, si vos pudieras decir, voy a hacer mi foto perfecta, la que yo quisiera que fuera mi foto, mi foto de la historia, de tu vida. ¿Dónde la harías? ¿Qué habría ahí enfrente? Mira, yo creo que de todas las que he querido hacer, he logrado ya bastantes, ¿verdad? Conforme a las cosas que van. Yo creo que hay tres cosas que todavía estoy pendiente, si es con telefotos o telescopios. Quiero lograr introducirme y lograr procesar mis propias astrofotografías de cielo profundo. Yo nunca tuve la oportunidad de tener un telescopio, ningún telescopio, son carísimos. Entonces, yo por eso, pues además, pues también el paisaje me parece el más interesante, pero la astrofotografía de cielo profundo, yo la aprendí desde el punto de vista científico. Y la manejo desde el punto de vista científico. Y con telescopio, te digo, tuve un telescopio de 80 mil euros en mi mano. Pero sí me gustaría meterme, tener un equipo muy avanzado de cielo profundo para poder también compartir el conocimiento que tengo de cielo profundo porque es amplísimo, porque yo empecé por ahí, cielo profundo y planetas. Entonces, ya después con la vida, la situación y las circunstancias, me llevaron por el paisaje, lo cual no me arrepiento porque me encanta el paisajismo. Pero sí me hace falta eso de meterme más a cielo profundo. Y segundo, pues yo, una foto que siempre he querido hacer es la foto de alguien en medio de la luna. Ese es algo que no he tenido la oportunidad, no he encontrado ni el equipo ni el lugar, porque se tienen que prestar mucho las situaciones. Por ejemplo, la historia de Siloes de Margui fue de un año de práctica y bueno, yo llevo seis años, o más años, siete años, tratando de ver cómo poder hacer esa foto, pero esa todavía me hace falta. Una pregunta. ¿Qué crees que caracteriza tu trabajo cuando alguien mira una fotografía tuya? ¿Qué es? O sea, ¿cómo saben? Aparte de que hice pinceladas nocturnas abajo, ¿cómo saben que es una foto tuya? Fíjate que yo creo que la gente no sabe que es foto mía, pero sí les interesa. O sea, yo estuve haciendo un estudio en mis exposiciones fuera de lo que es redes sociales, porque por eso fue que empecé a exponer mis mejores trabajos fuera de redes sociales, porque sentía que las redes sociales se traían el valor hacia el suelo. Entonces empecé a exponer impreso, ya como arte, no como una fotografía, ¿verdad? Porque el proceso me costó un montón, la inversión, el tiempo. Ajá, una obra, es una obra. Entonces, el impacto visual. Creo que eso es una de las cosas que llama mucho la atención de mi fotografía y que la gente quiere conocer más. Y logré más ese trabajo con un año de diferencia. Estrellas ancestrales yo la hice en el 2017 y la antigua Guatemala suspendía en el tiempo y yo la hice en el 2018. Y la diferencia en rango de edad es que le interesa más a la gente. Por ejemplo, estrellas ancestrales es más mística, más oscura. Ahora la antigua Guatemala la gente la conoce un poco más. Pero lo que sí me di cuenta es que logré acaparar a todo rango de edad. Entonces llegaban los niños y los niños se ponían a leer las cédulas. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces yo no sé si realmente la gente que ve una foto y dice esa foto, es decir, las personas que me conocen que saben de mi trabajo, yo creo que sí ven una fotografía, me conocen y saben de mi trabajo ven una fotografía de estrellas por cualquiera que sea y la relacionan conmigo porque me la envían, ¿verdad? Yo sí recibo fotos de toda la gente que, ah, mira esta foto qué bonita, no es tuya. Ah, no, fíjate que esta es de tal persona, ¿verdad? Ah, no lo conocía, pero sí. Yo creo que eso es algo que te diferencia y que tienes una esencia que ya como que le marcaste la cabeza a la gente. Pica, aparece tu nombre ahí, pero la gente que conoce, la gente que no me conoce, pues, va a relacionar la fotografía con alguien más que conozca, pienso yo. Claro. Y miran, bueno, aprovechándote, quisiera que nos contaras alguna anécdota de una foto o de algo que realmente te costó y decís, bueno, logré esta foto. porque, por cierto, tengo cinco minutos más para el vivo. Yo no sé qué quieren que hagamos. Si lo corto ahora y, bueno, en cinco minutos o si seguimos. Depende de lo que diga la gente, hacemos parte dos, ¿ok? No, dale. Contanos, o sea, algo así. A ver, pero, 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 porque hay un mensaje muy en largo. Lo más importante de nuestra amistad es que es de verdad y es interesada y confiable, porque todos nos admiramos y la admiración es respeto y una buena muestra de amor hacia tu colega. Yo lo súper admiro, dice Juan. Ay, todos vamos a llorar. Tu foto tiene esencia, Sergio. Se nota. Gracias por estos entre colegas. De nada, yo estoy contenta, de verdad, de tenerte acá y, bueno, de empezar el año que viene con esto también para seguir. Así que dice, sigan, 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 sigan. Bueno, cuando se corte vamos a empezar como a los cinco minutos porque tengo que guardar el vivo, subirlo a mi Instagram y todo lo demás. Sigamos con un trago, dicen por acá, así que, si por vos está bien, seguimos. Demolín. ¿Me parece? Demolín. Bueno, contanos. Bueno, Volcán Santa María. El Volcán Santa María fue un, eso fue en el 2015, yo iba a subir el volcán, pero no tenía muchas ganas porque obviamente sabía el esfuerzo físico que requería y un amigo escribió en un grupo de Facebook y mi hijo dijo, mañana voy a subir tal volcán, ¿quién se quiere venir? Y yo cuando vi el mensaje dije, ah, la granja voy a aprovechar, pero ¿qué hago? ¿Será que voy? No voy, ya me estaba a punto de regresar a Argentina, ya estaba por regresarme, entonces, no, no voy, cabalmente tenía un amigo que me estaba, andaba, 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 voy pues, y mi cuate, no sé si lo conocerán, Diego Rizo. Entonces, me recuerdo que al día siguiente, pues a las seis de la mañana empezar, fuimos, empecé a subir, dolor de cabeza, terrible, llegar hasta arriba, fue terrible el subir hasta arriba, cuando llegué, claro, frío, todo abolorido, no llevaba la ropa adecuada, ni el equipo adecuado, fue terrible, y me metí a la carpa, yo tuve una mala experiencia en Huehuetenango, con un camping de astrofotógrafos, se nos bajó la temperatura a menos de 10 grados, bajo cero, un frío récord que hubo allá, y nosotros estábamos en plena cierra de los cuchumatanes, imagínate, entonces, ahí me estaba, entré a punto, y... Ah, menos 10, no, pero sí, plena de los cierra de los cuchumatanes, para Guatemala no es normal. Ajá, y cuando no te proteges, te puede pegar fuego, yo no estaba protegido, ajá, entonces, sí me hizo malo, entonces, sí logré sobrevivir, pero, digamos, ya después, me recuerdo que eran a las 11 de la noche, abrí la carpa y el cielo explotaba, y dije, no, me tengo que salir, no, no salga, sí salí, no salí, ya no me pude, ya no me pude meter en la carpa, que me quedé toda la noche sacando fotos, amanecí 6 y media, todavía congelado, así terrible, pero ya había sacado mis fotos, total que al final, recuerdo que, llegué a regreso y toda la onda, y, todas las fotos que yo hice en ese viaje, fueron, una fue publicada por la NASA, que fue mi primera imagen astronómica de la NASA, y la segunda fue, ajá, y la segunda fue finalista en el concurso internacional TOAN, que es algo muy, muy bueno por la cantidad, la calidad de paisaje que hay ahí, y eso me enseñó a que tenés que ir, no puedes decir que no, si tenés la opción de ir o no ir, tenés que ir, anda, o sea, no, si está la opción, vas, vas, y a ver qué pasa, y así fue como he ido, y ahora, ahora cada vez que no quiero ir, es como, vamos, hay que ir, porque algo bueno puede pasar, y me ha pasado, algo bueno puede pasar. Buenísimo, mira, se me corta ya, así que como, como les dijimos chicos, no, si nos aguantan cinco minutitos más, terminamos la entrevista, en otro vivo, sí, porque hay mil cosas que conocer acerca de Sergio, así que, bueno, nos vemos en un momentito, recuérdense, seguir viendo la segunda parte, Sergio, te veo en cinco minutos, ¿sí? Dale, dale. Gracias por todo, chao. Alex. Gracias. Gracias. Gracias.